La vida es una carrera constante ¡Ey Francisco! ¡Volvió la horomanía! ¡Oh! ¿Y eso quién no lo sabía? Volvió la horomanía Pa' ponerte a ganar En mi condado sigo Ahora pa' progresar Ahora pa' progresar Ahora pa' tu ganar Ahora pa' progresar Ahora pa' tu ganar Te ganamos de premio Ahora para ganar Y luego el paquete El premio a su principal Ahorra y gana Hazte socio o deposita 1500 pesos Y ya estás participando en la ahorromanía Con mi cooperativa Mamoncito Ahorra es el momento Ahorra o nunca Ven a mi cooperativa Mamoncito Aquí eres un socio de confianza Y por ahí vienen los 45 años Eso es constancia